Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de solución no registrada en la red no reconoce la tarjeta SIM por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos puede ser que te esté dando el problema tu dispositivo en el caso de que cuando insertas la tarjeta SIM o ya has insertado la tarjeta SIM te sale que ves la tarjeta SIM y te dice que no reconoce la tarjeta SIM o no hay señal solo llamadas de emergencias pues en si esto puede variar o en este caso esto tiene dos maneras o dos problemas por los cuales puede pasarte esto uno sea por el teléfono ya que esté muy viejo ya que la bandeja donde va la tarjeta SIM no esté haciendo el contacto que debería o la SIM esté vieja y tendrías que cambiarla por una nueva y aquí vamos a enseñarte los problemas o en este caso las soluciones que necesitas por eso quédate con nosotros entonces una vez acá puede ser que te esté pasando el problema de que cuando ves acá lo que sería la señal de tu tarjeta SIM en este caso no te aparece señal sino que te dice solo llamada de emergencias o en este caso al lado izquierdo donde dice Movistar como puedes ver te sale solo llamada de emergencias entonces como podemos nosotros solucionar este problema pues como dije anteriormente esto puede ser por parte del teléfono o como tal de la tarjeta SIM entonces si es por parte del teléfono puede ser que tu teléfono sea muy viejo un teléfono que llevas digamos 4 años utilizando y pues lo que necesitas es cambiarlo por uno nuevo o como tal ir a un técnico a que te verifique el porqué no está haciendo contacto la tarjeta SIM ahora por otra parte puede ser que en si la tarjeta SIM sea algo vieja la tenga desde hace muchos años digamos que 5 años 10 años y pues la tarjeta SIM como tal está vieja y pues tendrías que cambiarla por una nueva ya dependiendo de estos dos problemas entonces de esta manera es la única solución que tenemos para el porqué no reconoce la tarjeta SIM o en si solamente nos sale llamada de emergencia si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós